La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Bajo los principios fundamentales de actuación de la Policía Nacional Preventidos por el lema de honor, superior al servicio, sin progreso Es así como 68 oficiales de la Policía Nacional de León Fueron ascendidos en grados policiales En un acto presidido por el Comisionado General Javier Dávila Director de la Academia de Policía Además de reconocer los méritos a los compañeros y compañeras ascendidas Y condecorado representa también un compromiso nuevo de estos compañeros y compañeras Que al ascender en jerarquía se comprometen a mejor calidad de trabajo Mejor calidad de servicio y mejor relación con la comunidad Los oficiales expresaron su satisfacción, orgullo y agradecimiento por sus ascensos en grados Es una emoción muy bonita porque después de cuatro años que uno pasa con un grado A recibir otro, se siente otra mujer, sentimos que nos valoran Esto es más que todo un compromiso más Para trabajar más con la comunidad, por la comunidad, la ciudad ciudadana Es una alegría, ¿verdad? Porque luchamos, ¿verdad? Día a día Servirle a la ciudadanía y así pues ir trabajando duramente Durante el acto fueron condecorados 26 oficiales Tres de los cuales recibieron medalla al mérito Cristian Unguía en primera y segunda clase Y a 23 se les impuso la medalla Juan Ramón Torres en primera, segunda y tercera clase Esta medalla es una medalla del pueblo, ¿verdad? Y esto implica mayor compromiso, mayor sacrificio, mayor dedicación Y seguir fortaleciendo, lógicamente, esta estructura aquí en el departamento de León A un buen servicio, siempre para su comunidad Estos actos de ascensos que se realizan en el marco del 34 aniversario de la institución policial Reafirman la vocación de servicio en busca de seguir fortaleciendo la seguridad ciudadana